Quiero platicarles en este video sobre este lápiz. Es el Lira Rembrandt Carbón 308. Es un lápiz que yo no conocía, lo he descubierto hace poco y se ha convertido en uno de mis materiales favoritos para dibujar. Este video no está patrocinado por Lira, se trata únicamente de un material que yo no conocía y bueno, me interesaba compartírselos. Vamos a ver cuáles son las características de este lápiz. Es un lápiz de carbón combinado con aceite. La sensación que me da este lápiz es muy parecida a la de un Prismacolor. Digamos, el trazo fluye con bastante facilidad, pero el Prismacolor es difícil de matizar. Digamos, el Prismacolor, el pigmento está combinado con cera. En cambio, el Lira 308 es carbón con aceite y es mucho más fácil de matizar. Por supuesto, tenemos opciones similares en otras marcas. Por ejemplo, este Derwent de la línea Drawing, que en sí es similar al Prismacolor, un pigmento combinado con cera. Pero en este caso es mucho más fácil de matizar. Otras opciones serían el Prismacolor, la línea Nero o Faber-Castell, la línea Pit Oil Base. Estos dos colores son igual carbón mezclado con aceite y nos van a dar exactamente los mismos resultados que el Lira Carbon 308. La única desventaja de estas dos marcas es que pueden ser un poquito más difíciles de encontrar. Esto depende del área en la que ustedes se localicen y los distribuidores que tengan en su zona. Tenemos por supuesto el lápiz normal de grafito. La desventaja que yo le veo es que el valor más oscuro que podemos obtener es un gris y no llega al negro total. Tenemos por supuesto los lápices de carbón normales. Este es un Rembrandt 306 y de carbón comprimido que es este Rembrandt 309. Vemos que aquí el color es mucho más profundo. Estos lápices de carbón pues es muy fácil matizarlos. La ventaja que yo le veo a este lápiz carbón 308 comparado con los carbón regulares es que el aceite fija un poquito mejor el carbón al papel y eso hace que sean menos sucios nuestros dibujos. Que sea más fácil de controlar el material. Tenemos estos marcadores de cera. Que es muy similar a un Prismacolor. La única desventaja es que es una punta muy suave que a veces no nos permite trabajar con mucho detalle. Tenemos también este lápiz de la marca Conté de la línea Pierre Noir. La marca Conté tiene lápices de carbón comprimido y tiene este otro, el Pierre Noir, que tiene una consistencia muy similar a una de estas barras Conté. Pero bueno, está hecha en forma de lápiz. En realidad desconozco si este lápiz está combinado con aceite o con cera. La marca Conté es un poquito más reservada a la hora de compartir los ingredientes de sus materiales. Digamos, es un material que está entre un carboncillo comprimido y el Lira 308. El pigmento es bastante concentrado o saturado. Y aunque tiene esta consistencia cremosa, el pigmento sigue siendo mucho más suelto que en el caso de los lápices combinados con aceite. La única desventaja que yo le veo a estos materiales, al carboncillo, al carbón comprimido y al lápiz Conté, es que siempre hay que afilarlos con una navaja. No podemos afilarlos con un sacapuntas convencional, como el caso del Lira 308, que podemos afilarlo con cualquier sacapuntas que tengamos a la mano o un sacapuntas eléctrico. Otra ventaja de este carbón 308 es que viene en tres diferentes gradaciones. El 1 es suave, el 2 medio y el 3 duro. Igual el 306, el 309, el Conté o el grafito vienen en diferentes durezas para hacer diferentes tonalidades. Pero bueno, este sería un material que yo les recomiendo probar. Lo pueden utilizar tanto para dibujos a línea. Por ejemplo, yo hice este gatito. Podemos ver que nos da una línea muy suelta y muy rica en grosores. Como les decía, la sensación es muy similar a la de trabajar con un Prismacolor. Pero también podemos hacer un trabajo de carboncillo tradicional, como este. Les digo, es muy fácil controlarlo, no se ensucia tanto, no se levanta tanto el polvo. Entonces, igual es muy fácil con una goma, digamos, limpiarlo, etc. Podemos controlar este material muy muy bien. Entonces, eso pues, se los recomiendo mucho. Tal vez sea un poquito difícil de conseguir. No debería serlo, ya que Lira es una marca del grupo Fila Dixon. Que bueno, pues es una transnacional gigante que tiene, pues eso, los lápices Dixon, papel Canson, los óleos de acrílicos Maymeri, los lápices Lira, tiene Ticonderoga, Mapita, Blancanieves, etc. Entonces, si en una tienda encuentran lápices Mapita, en realidad podrían también encontrar estos carbón 308. No los distribuyen mucho porque la gente no los conoce y no los pide. Entonces, si no se venden, pues no los ofrecen. Yo estos aquí en México los conseguí en el centro, en dos tiendas. Pinturas modernas en la calle Luis Moya número 90 y en el Fénix en Allende número 1. Ellos ahí se los pueden encargar. Ellos hacen el pedido directamente y se los traen. Les digo, a veces no están en tienda porque, pues eso, no se venden. La gente no los pide, pues no hay. Pero en realidad, Fila Dixon puede surtir a estos materiales sin ningún problema. Pruébenlo y comentenme qué tal les funcionó este lápiz. Y cualquier cosa, estamos aquí en contacto en los comentarios de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!